Y en relación con el anuncio del ministro Escrivá, pues como que es un ministro al que conocemos y conocemos con una cierta profundidad, me van a permitir que diga que el ministro debería haber aprendido de su etapa anterior que esos anuncios los hay que hacer a las organizaciones representativas del sector. Antes de trasladarlo a los medios de comunicación, porque si no nos encontramos con una propuesta que no sabemos cuál es, a mí me suena muy mal. Y yo quiero decir que en ningún caso vamos a retrasar la edad de jubilación de manera obligatoria para los empleados y las empleadas de los servicios públicos. Al contrario, los empleados y las empleadas de los servicios públicos, en una parte muy importante, tenemos que engancharlos con el contrato de relevo también, porque muchos de ellos tienen muchas dificultades para poder llegar. No hablamos solo de personal de oficina, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de policías, estamos hablando de personal sanitario, que ya ven que hoy es una profesión de alto riesgo el trabajar de enfermera, trabajar de médico en la sanidad. Y por eso no me parece que ese sea el camino, pero en todo caso estamos pendientes de que nos lo explique. Hoy en día en la función pública, además ustedes saben que hay muchas personas que retrasan voluntariamente la edad de jubilación porque están en condiciones de poder retrasarla. No me parece que ese sea un tema que tengamos que tocar.